Las Ocurrencias de Juan Miguel ¿Dónde está el primo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está el primo? ¡Ay, cansado! ¡Dame descansar un poquito! ¡Qué cagón! ¿Dónde está el primo que vive? ¡No, pero es un de la Alta Gracia! ¡No pestaña como un pasajero! ¡Es un de la Alta Gracia! ¡Ay, pero mira el primo! ¡Wey, primo! ¡Vale para acá, primo! ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¿Cómo está mi primo? ¡Mira aquí la primo! ¡Mi primo! ¡Dale, González! ¡Cómo está eso primo! ¡Ay, primo! ¡Ahí primo! ¡Ese pájaro primo! ¡Primo! ¡Pero es un moto! ¡Vale, es un pájaro! ¡No, primo! ¡Esparte primo! ¡Cagón! ¡Ese es un pájaro primo! ¿Cómo que se sube primo? ¡Cagón! ¡Primo! ¡Así primo! ¡Así primo! ¡Ay, primo! ¡Cuidado primo! ¡Que vamos a caer primo! ¡Cuidado primo! ¡Primo! ¡Me voy a mi hijo! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡Pero que me enseñe la casa! ¡Pero que es terrible! ¡No, yo vi una pie para atacar el paquete! ¡Pero que es una pie caminando! ¡Ese machito loco! ¡No, primo! ¡Ven, primo! ¡Ven, primo! ¡En los tiempos de Trujillo que se ponen a caminar! ¡No, primo! ¡En mi campo no hay pájaro! ¡Es un pájaro primo! ¡Ya, ya! ¡No quedan aquí! ¡Que viva mi hermana! ¡No! ¡En mi campo que hay burros! ¡Venga, venga! ¡Ya venga! ¡Ya venga! ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! ¡No hubiera comido! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡Ese es una buena buena, primo! ¡Ahí ven de la altar! ¡Es mi madre, primo! ¡Es verdad! ¡Sos los campesinos son locos! ¡Primo! ¡Pero loco! ¡Este me gusta hacer por aquí y esto! ¡Yo me lo hago raro! ¡No, primo! ¡Me robé una gallina, primo! ¡Y vine para acá y nos caminamos, primo! ¡Yo sabía que usted era ladrón! ¡Yo sabía! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡Las gallinas de campo a campo! ¡Ese es natural, primo! ¡Yo no quiero que se me tire un beso campesino! ¡No, primo! ¡Yo no sabiendo yo todo! ¡Esto es mi primo! ¡Tú no eres mi primo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comece su caña ya! ¡Comece su caña! ¡Primo! ¡Cocinado! ¿Y cómo tiene sabana, primo? ¡Primo! ¡Pero eso es mi mujer! ¡Eh! ¡Mi mujer es que cocina eso, primo! ¡Para usted que es claro! ¡Eh, primo! ¡Pero dígame, primo! ¡Venga, primo! ¡Me está aquí en esa baña, primo! ¡Es bueno, no lo pagaño! ¡No, no! ¡Es monte! ¡Es monte! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Porque el último momento que miraste casi dejamos almacenar! ¡Ah! ¡Primo! 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 ¿Y cómo está el monte, primo? ¡Vamos a tener un baño! ¡No, primo! ¡Yo lo voy a hacer aquí mismo, primo! ¡Primo! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Necesito un brazo, abuelo! ¡Ya, primo! ¡Vecina! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero primo, primo! ¡Usted casi me marean con un juego! ¡Ya la vecina la dejo loca! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Oye, primo! ¡Mire el baño! ¡Ay, déjame eso lo que es! ¡Es el baño, primo! ¿Y qué tomas que es eso? ¡Pero es una bañada de agua, primo! ¡Mire, primo! ¡Dájame eso lo que es! ¡Es un tarro del campo, primo! ¡Dájame eso, primo! ¡Dime! ¡Ya me cuesta el coso yo! ¡Está bien, primo! ¡Pero menos para lavar tu miel! ¡Primo! ¡Primo! ¡Ya! ¡Primo! ¡Oh, fraco! ¡Cuántos años ustedes me hacen hacer esto! ¡Primo! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¿Y es que hago, primo? ¡Dale un botoncito que está ahí abajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, tú crees que yo le das también! ¡Me llamo ahí, primo! ¡Dí ahí mismo, dale! ¡Dale! 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 Gracias.